Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, tu maestro electricista. En esta ocasión vamos a hablar de un cable especial, es el cable del tipo IGS, IGS en inglés, Integrated Gas Spacer, y como ustedes ven aquí en la en la figura, viene siendo este que está aquí, el de abajo, ¿Verdad? Tiene, tiene una, un llenado de un gas especial aquí en esta parte del cable, ¿Verdad? Lo vamos a ver un poquito más adelante, no es el mismo cable que el tipo de cable MV que vimos anteriormente, que está aquí arriba, es diferente, este tiene varias capas, tiene también capas metálicas, ¿Verdad? Y plásticas, pero la diferencia es el llenado de gas que este tiene, o sea, son, son bastante parecidos, vamos a decir, en cierta forma, ¿Verdad? Pero es un cable diferente, los dos son cables especiales, y para aplicaciones especiales. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a tocar el artículo trescientos veintiséis del capítulo tres, y vamos a hablar de los cables con separador integrado de gas, tipo IGS, Integrated Gas Spacer. En su parte uno, generalidades, quiero que noten otra vez, todos estos tipos de cables, son varias partes, normalmente son tres partes, en esta ocasión vamos a hablar primero de la parte uno, el alcance, el scope, ¿Verdad? De lo que trata este artículo. Este artículo trata del uso, la instalación, y las especificaciones de construcción para cables con separador integrado de gas, tipo IGS, IGS, en español. Sección trescientos veintiséis punto dos, definición. La definición incluida en esta sección deberá aplicarse tanto dentro de este artículo como en todo el código, cable con separador integrado de gas tipo IGS, y viene siendo un ensamble de fábrica de uno o más conductores, cada uno aislado individualmente y encerrado en un conduit flexible no metálico, de ajuste con holgura, como un cable con separador integrado de gas con valor nominal de cero hasta seiscientos volts. Entonces, eso es el voltaje de aplicación de este tipo de cables, cero a seiscientos volts. Sección trescientos veintiséis punto diez, usos permitidos, ya estamos en la parte dos, instalación, se permitirá el cable tipo IGS para uso subterráneo, incluido el enterramiento directo en la tierra de la siguiente manera, es lo que les iba a comentar, los he visto en las acometidas. Entonces, el inciso uno nos dice que son conductores de entrada de la acometida, son conductores de alimentadores o de los circuitos ramales, y también son conductores de acometida subterránea. Ahora, en sus usos no permitidos, el cable tipo IGS no se debe usar como cableado interior, ni estar expuesto en contacto con edificios. Entonces, aquí vemos en esta figura otra vez a cómo está ensamblado este tipo de cables, ¿verdad? Las partes que lo componen, las cubiertas que lo componen, y también tiene este llenado de gas. Por supuesto, este tipo de cables tiene terminaciones especiales para evitar la fuga de, de este gas, ¿verdad? Ahorita viene más adelante esta explicación también. Miren, entonces, sección trescientos veintiséis punto veinticuatro, radio de curvatura, cuando el cónduit no metálico enrollable, los cables se doblen para su instalación, o se tengan que doblar o flexionar durante el transporte a la instalación, el radio de la curva del borde interior medido hasta el interior de la curva no debe ser inferior al especificado en la tabla tres veintiséis punto veinticuatro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el transporte y también de la forma en cómo enrollamos este tipo de de ensamblaje de cable, ¿verdad? No tenemos que forzarlo porque podemos dañar el interior, puede haber rupturas internas en la construcción de este cable. Trescientos veintiséis punto veintiséis curvas, un tramo de cable tipo IGS, entre dos cajas de paso o terminaciones, no debe tener más del equivalente a cuatro curvas de un cuadrante de trescientos sesenta grados en total, incluidas las curvas ubicadas inmediatamente en la entrada o salida de la caja de paso o terminación. Entonces, vamos a decir que son cuatro dobleces, ¿verdad? De noventa grados máximo. Y miren, aquí en esta tabla presentamos el radio mínimo de la curvatura. No está completa, pero les da una idea, ¿verdad? De cuánto debe de ser. Son veinticuatro pulgadas para un un cable de este tipo que viene en un conduit de dos pulgadas, ¿ok? Entonces, aquí vemos esta tabla, la vamos a analizar más a fondo cuando lleguemos al capítulo de las tablas. Es la tabla tres veintiséis punto veinticuatro. Radio mínimo de curvaturas para el cable tipo IGS. Trescientos veintiséis punto cuarenta accesorios. Las terminales y empalmes de los cables tipo IGS se deberán identificar como del tipo adecuado para mantener la presión del gas dentro del conduit. Cada tramo de cable y conduit debe tener una válvula y una tapa para comprobar la presión del gas o inyectar gas dentro del conduit. Es increíble, ¿verdad? Pero así es como funciona. Son, es una instalación hermética. Entonces, tenemos que vigilar la presión del gas dentro del ensamblaje. Trescientos veintiséis punto ochenta. Ampacidad. La ampacidad del cable tipo IGS no debe superar los valores que se presentan en la tabla tres veintiséis punto ochenta. Y aquí les presento esta tabla. No está completa. Es la tabla tres veintiséis punto ochenta y vienen sus ampacidades. Como ven, son, son cables grandes. No lo usamos para servicios o alimentadores pequeños. Son cables bastante grandes. Del doscientos cincuenta mil circular mil o key circular mil en adelante. Ahora, ya en su parte tres, la especificaciones de construcción, esta viene siendo ya la última parte de este artículo, en su sección trescientos veintiséis punto ciento cuatro, conductores. Los conductores deberán ser barras sólidas de aluminio en paralelo, compuestas de uno hasta diecinueve barras de doce punto siete milímetros, que son, que viene siendo alrededor de media pulgada de diámetro. El calibre mínimo de los conductores deberá ser doscientos mil circular mil o key circular mil. Esto cambió, ¿ok? Cuando yo empecé a estudiar, utilizábamos la M, pero cambió a la K y hace varios bastantes años también. Y el máximo será cuatro mil setecientos cincuenta mil circular mil, otra vez. OK, circular mil. Entonces, son cables de calibre bastante grande, ¿ok? Del doscientos cincuenta hasta el cuatro mil setecientos cincuenta MCM o KCM. Tres veintiséis punto ciento doce, aislamiento. El aislamiento deberá ser cinta de papel Kraft seco y gas. Este es el tipo de gas que viene en este tipo de cable, hexafluoruro de azufre, SFC6, SF6, a presión. Ambos aprobados para uso eléctrico. La presión nominal del gas deberá de ser de ciento treinta y ocho kilopascals, manométrica, que vienen siendo veinte libras por pulgada cuadrada. El espesor del separador de papel deberá ser el que se especifica en esta tabla. Entonces, estos son cables especiales, aplicaciones especiales. No será fácil y la verdad yo nunca he tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de sistemas. Son sistemas bastante grandes o cables bastante grandes para aplicaciones especiales. Entonces, pero es bueno que sepamos de este tipo de materiales que podemos utilizar en las instalaciones eléctricas especiales, ¿verdad? Trescientos veintiséis punto ciento dieciséis conduit. El conduit debe ser de polietileno de media densidad identificado como adecuado para usarse en una tubería clasificada para gas natural con designador métrico de cincuenta y tres punto setenta y ocho o ciento tres, que viene siendo dos, tres o cuatro pulgadas. Las dimensiones para el porcentaje de ocupación del conduit se presentan en la tabla trescientos veintiséis punto ciento dieciséis. Vamos a revisar estas tablas en un futuro. El tamaño del conduit permitido para cada calibre del conductor se debe calcular por un porcentaje de ocupación que no acceda a los valores de la tabla uno del capítulo nueve. Entonces, son valores de conduit, son conduits grandes de más de dos pulgadas, hasta cuatro pulgadas que viene siendo el tamaño, los tamaños comerciales que nosotros podemos conseguir, ¿verdad? Por ahí quiero invitar a invitarlos a todos ustedes a que si alguien ha trabajado con este tipo de sistemas de cableado, nos lo dejen saber en los comentarios y si nos pueden compartir alguna información al respecto, se les agradecerá y yo lo compartiré con con el resto de ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque son son trabajos especiales, entonces cualquiera, cualquier información puede ser de gran ayuda para todos nosotros. En lo que respecta al marcado trescientos veintiséis punto ciento veinte, el cable se deberá marcar de acuerdo con trescientos diez punto ocho A, trescientos diez punto ocho B uno y trescientos diez punto ocho D uno. Bueno, son, esas son las marcas que vamos a encontrar nosotros en este tipo de cables. Con esto damos por terminado esta exposición. espero sus comentarios y si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar en este tipo de situaciones con este tipo de cables les pedimos de favor que nos lo hagan saber. Hasta pronto.